vamos a empezar con las novedades de manga para el premio de diciembre de las principales editoriales si me dejo alguna pues decírmelo abajo en los comentarios que estaré encantado de irlos poniendo para próximos meses y ir ampliando esto es un poquito pues una selección de lo que he podido ver en el principio de estas novedades y bueno espero que os guste este primer vídeo que os sirva y bueno vamos a ello por supuesto aquí lo primero que vemos es el de fc ediciones el número 15 de hoaru x machinan perdonadme si a lo mejor en algún momento no pronuncio muy bien un nombre algún manga en los idiomas no es muy fuerte así que bueno pero bueno vamos a continuar aquí vamos a ver también el número 13 de kakeuri tenemos también el número 12 de la rosa de versalles me acuerdo otro clásico tenemos my home hero el número 10 vamos a ver también nozaki y su revista mensual para las chicas con el tomo 5 después tenemos aquí también a serban con el tomo 15 y hasta aquí las novedades que siguen abierta ahora vamos a ver los mangas ya que son su último tomo como sería la pequeña forastera y perfect world así que bueno hasta aquí el resumen rápido de estas novedades de fc vamos con la siguiente continuamos con ediciones fujur aquí nos traen el tomo 2 de mi querido policía my pretty policeman en este caso recordar que esta serie consta de tres tomos así que bueno ya estamos en la mitad espero que os guste en cuanto a ediciones tomo tomo tenemos aquí una recuela de mi lindo mi lindo un tomo único que sería el largo camino a casa de haruko kumoto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.